Hola, mi nombre es Juan Manuel Gutiérrez, tengo 27 años y voy a contarles un poquito de mi historia. En el año 2010, su primer accidente de tránsito, entrando en la carretera de Cicartaro, el cual me dejó cuadrapléico. Estuve 8 meses en el Calderón, con bastantes dificultades, y ahora, como pueden ver, la condición esta me dejó en silla de ruas. Bueno, la situación de mi hija no ha sido fácil. Hace 11 años que tuvo el accidente, y a partir de ese momento, hemos vivido una lucha grande. Esta silla de ruas se me fue donada en el 2010. Esta silla me la donó Canal 7, y con ayuda de todo el pueblo de Costa Rica. Esta silla me la dieron cuando yo, tal vez, medía unos 10-20 centímetros o menos. Ya me queda bastante pequeño. También pesaba un poco menos, en su época. Y como sabrán, esta silla se hace la medida. Entonces, yo, con el paso del tiempo, he cambiado mi anatomía. Y como les contaba, ya he tenido bastantes problemas eléctricos y mecánicos. Esta silla se ha tenido bastantes deterioros, a través de estos 10 años. Ya las llantas no tienen el tacto abierto para andar por diferentes superficies. Este, los apoyabrazos, ya se mueven. Ya ella se ha quebrado dos veces. Bueno, y a este punto, les agradecería su apoyo. Ya que, como saben, y les he contado, esta silla no es solo un apoyo físico, sino que también emocional. Muchas veces, este, yo me siento aburrido o depresivo en el cuarto. Y esta silla me ayuda a salir, a tomar aire. Entonces, creo que me toca, en este tiempo, poder cambiar. Y con la ayuda de ustedes, haré este sueño de realidad. Ahora, Juan tiene una ilusión muy linda. Y para mí, eso es como uno de los mayores regalos. Saber que él sigue luchando, que a pesar de la situación que él tiene, sigue teniendo ilusiones, sigue teniendo ganas de vivir la vida. Ya que, como les conté, no es una silla particular. Es una silla a medida. Aquí tiene el terapeuta. Me tiene que tomar las medidas, este, mandarla a traer. Porque no es una silla corriente, no está en el país. Entonces, es bastante difícil. Esta silla tiene un valor aproximado de 25 millones de colones. Que esta silla no es, como el de ahí, tampoco. No es solo un apoyo emocional, sino que también físico, ya que me ayuda en terapias. Porque esta silla tiene varios posicionamientos. Tiene el sentado, lo normal. Tiene para acostarse. Tiene para subir los pies, para reclinarse. Me ayuda para evitar que los músculos tengan una atrofia muscular. Y, en general, para adaptar la atención a su terapia. Siempre le pido a Diosito que me dé fuerza, fortaleza, sabiduría, entendimiento, ¿verdad? Porque lo que pasa no es fácil, pero hemos salido adelante. De antemano agradecerle por cualquier colaboración que estén dispuestos a hacer, a compartir o ayudar monetariamente con esta causa. Este, tenemos bastantes medios por el cual ayudar. Tengo cuenta bancaria, siempre un móvil. Y, también, tengo una página de colaboración de Juanos. Juancho es toda una enseñanza de resiliencia, de perseverancia, sobre todo de actitud. Él mismo dijo, bueno, hay días buenos, hay días malos. Pero tiene una gran compañía, tiene una gran mamá, unos increíbles amigos, los vecinos de ellos, Gao y Chino. Siento yo que es como la gran muestra de que es una amistad. Y nos ayuda a querer súper ángeles todos los días. Y, pues, ir día a día, un día a la vez, superando el foco. Muchas gracias a todos. Desearles mil bendiciones. Y, también, darles gracias por ver este pequeño video. Y, también, por cualquier ayuda que puedan dar. Gracias.